Vamos entonces con un videíto de corte filosófico, ¿ok? Hay ciertos tópicos en los que el ser humano tendría que restringirse, ¿ok? Y es mejor a veces no entrar, no ingresar, ¿ok? La inteligencia humana a veces nos lleva a hurgar, hurgar, escudriñar Universos que es mejor, de los que es mejor abstenerse, ¿ok? Es un poco como un túnel oscuro, muy oscuro, muy oscuro Sobre todo gente que se dedica a la investigación científica Gente que se hace preguntas muy grosas, ¿ok? Y que tienen que ver, por supuesto, con el propósito de la vida ¿De qué se trata esta vida? ¿Para qué? ¿Para qué continuar viviendo? ¿Para qué levantarse por la mañana? ¿Abrir los ojos? ¿Dar el brinco de la cama hacia el suelo, hacia el piso? Ustedes de repente son jovencitos, no es tan importante, lo hacen de manera natural Una persona que echaba echando edad No es que a mí me cueste, a mí no me cuesta, tengo solamente 55 años Pero a una persona de mayor edad sí le cuesta levantarse de la cama Lavarse los dientes, tomarse una ducha Tomarse un café Si vivieras en un departamento, lo más probable es que tengas que tomarte un ascensor Hacerte de la calle Empezarte a vehicular con la gente Trabajar, cosas por el estilo No es tan fácil a veces, ¿ok? El propósito de la vida Pero hay gente que se hace preguntas mucho más complicadas, ¿ok? Y que de alguna manera empiezan a perturbar La docilidad en que uno se formula estas preguntas Les decía que cuando uno llega a este límite Uno enfrenta una suerte de túnel negro, es un túnel negro oscuro Donde uno está en medio de una eterna soledad, ¿ok? Es un túnel al que uno ingresa solo Lo peor de todo es que la única forma de salir es además solo, ¿no? Y nadie te va a dar una mano, nadie te va a dar una llave de salida Y lo peor de todo es que tampoco nadie te va a dar respuesta Solamente tu conciencia, tu mente, ¿ok? Hay ahí un mejunje entre el hipotálamo El sistema límbico, el mismo sistema óptico, el cerebelo Ahí hay un mejunje raro, ¿ok? Un mejunje raro La materia gris, por supuesto Donde uno se empieza a perder Cuando uno se formula preguntas muy pesadas Muy grosas, como lo dije en algún momento La mente humana La mente humana empieza una suerte de deterioro Es un deterioro que no coadyuva a la estabilidad de la persona Es por eso que grandes filósofos, grandes pensadores Se volvieron locos y se terminaron suicidando Y no fue porque precisamente fuera gente incapaz Que no entendía la vida Ni menos el propósito de la vida Es que se metieron en circuitos laberínticos De los que no pudieron salir, ¿ok? De los que no pudieron salir Lo voy a volver a repetir Circuitos laberínticos, oscuros Un túnel negro, profundo Del que nunca pudieron salir Por eso cuando leo A mí me gusta mucho la filosofía Cuando leo a estos grandísimos autores ¿Ok? Yo tengo un libro publicado En Amazon La felicidad del hombre mediocre Creo que lo publiqué en 2006, 2007 Está en Amazon Los filósofos Llegan a una instancia de su vida En la que Producto de De hacerse muchas preguntas De formularse muchas preguntas Empiezan a encontrar una suerte de pared Una pared que no les permite avanzar ¿Ok? No les permite avanzar ¿Pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso les decía Cuando leo a estos filósofos Grandísimos filósofos Noto que en realidad Tienen vidas muy complicadas ¿Ok? Que no han encontrado La fórmula La fórmula No para ser feliz Sino para que la vida sea más dócil Para que la vida sea más dócil ¿Ok? Yo les digo Yo encontré la felicidad En un six-pack Y en la lectura de la Biblia Se los he dicho 150.000 veces Pero no todos Encuentran la felicidad De una o de otra manera La gente más bien Termina Sobre todo estos filósofos Grandes pensadores Terminan estrellándose Contra un muro Que no los lleva a ninguna parte Es por eso que El pensamiento Siempre Debe tener un derrotero Que te empiece a dar salidas Todo pensamiento Tiene que tener un objetivo El objetivo no tiene que ser La sobredimensión Del mismo pensamiento Empezar a A elucubrar Silogismos Palabras Términos Frasiologías Que después terminen desenredándose Porque todo pensamiento Viene acompañado De una frasiología Esta frasiología ¿Ok? Siempre va a enfrentar Un universo epestimológico Que le ponga Un grado de confiabilidad ¿Ok? En este grado de confiabilidad Es que los filósofos Terminan perdiéndose Es por eso que muchos Terminan suicidándose Muchos terminan En grandes divorcios La mayoría son alcohólicos Les cuesta mucho Les cuesta mucho las relaciones Personales Y su gran gloria Son los libros Les sorprende mucho El caso De Friedrich Nisch Nisch Fue un fracasado Hasta el día que murió Siempre fue un fracasado Murió siendo un fracasado Pero Póstumamente Sus libros Empezaron a surgir Y terminó siendo El más grande filósofo Alemán Yo diría que Es más grande Que el mismo Heidegger Martin Heidegger Un filósofo Que a mí me apasiona Ok Que también murió Curiosamente suicidado Y también murió loco Los dos murieron locos Para no sé si 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 Dich se suicidó Creo que sí Los dos se suicidaron Sí, creo Corríjame si estoy equivocado Entonces Esa 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 consecuencia De una vida En la que Se han formulado Preguntas A las que no les han encontrado Respuesta Empieza a carecer De sentido El pensamiento Cuando es un pensamiento Oscuro Ok Oscuro Y no porque sea Este sucio Ok O porque sea Este lilinoso Ok O porque sea O porque esté lleno De concupiscencia No me refiero a ese Pensamiento A ese pensamiento oscuro Me refiero a un pensamiento Oscuro Que no lleve A un derrotero Que tenga una consecución Feliz Felicidad Quiere decir Tranquilidad Ok No me refiero A la felicidad De ser feliz Me refiero A llegar a un remanso En el que la ansiedad No te abrigue De tal manera Que termine Generando un estado De zozobra De desequilibrio Ok Entonces La gran mayoría De filósofos Lamentablemente Cuando han postulado Sus hipótesis Que se han convertido En teorías Y que después Han sido confrontadas A partir de la epistemología Todos han terminado mal La gran mayoría De filósofos Ha terminado mal No siendo filósofo Siendo un grandísimo neurólogo El fundador de la psicología Sigmund Freud Gracias a Dios Pudo huir Pudo huir De Viena Previo a la segunda guerra mundial Se dio cuenta De lo que estaba pasando Y moriría en Londres Gracias a Dios Él pudo Completar su obra Y no volverse loco Porque en realidad Él entendió El sentido de la vida A partir Del inconsciente Y me parece muy bien Y los sueños Por supuesto Y me parece Que por lo menos Sigmund Freud Encontró una vida De propósito Que es importante Tener un propósito Cuando uno Tiene un pensamiento Álgido ¿Ok? Un pensamiento Profundo ¿Ok? Que de alguna manera Tiñe tu vida Tiñe tu vida Y hace que El perfil El prisma A partir del que ves Los fenómenos Que acontecen En la comunidad En la sociedad Siempre Tengan una suerte De filtros Que hacen que Eso genere En ti O O alegrías O prejuicios O indiferencia Lo peor sería La indiferencia Yo prefiero Tener un prejuicio A una indiferencia La indiferencia Es lo peor Que puede haber La indiferencia Es lo que finalmente Destruye a una persona ¿Ok? No hay nada peor Que la indiferencia En relaciones humanas Hablando en términos En relaciones humanas Pero Volvamos al túnel Es un túnel negro Un túnel negro oscuro 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 Donde uno no encuentra Respuestas Porque lo que uno Arrastra es una hipótesis Cuando yo arrastro Una hipótesis ¿Ok? En algún momento Voy a enfrentar A terceras personas Estas terceras personas Van a contrastar Mi hipótesis Con respecto A la realidad Yo conozco una persona Que tenía Tenía la siguiente hipótesis Una persona muy sencilla Muy este Muy 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 simple Una persona muy simple Pero muy trabajadora ¿Ok? Pero esta persona Partía de la siguiente hipótesis Yo soy más vivo que tú Yo soy más vivo que los demás No lo veo hace un tiempito Este Y es así como se manejaba Con la gente A pesar de no tener Formación académica Había terminado apenas El colegio secundario Este Esta persona Empezó A enfrentar el universo De esa manera Con una hipótesis Que era prevalente En su vida Yo soy más vivo que tú Yo soy más vivo que tú Esa hipótesis Le permitió Abrir muchas puertas Sobre todo las laborales ¿Por qué? Porque a partir de esa hipótesis Que se convertiría en teoría Porque además la llevaría a la práctica Le dio una confianza tal Que efectivamente En el ejercicio de la práctica Él era más hábil que los demás Él era más hábil que los demás Yo soy más vivo que tú Ahora bien Con el paso del tiempo Y cuando digo tiempo No digo lustros No digo décadas Digo 30, 40 años Este señor debe tener En este momento Si no me equivoco Entre 75, 76 o 77 años Lo mínimo que tiene Son 74 años Él se fue dando cuenta Que esa hipótesis Que él arrastraba Yo soy más vivo que tú Finalmente Encontró Una respuesta En la comunidad En la sociedad Porque la gente empezó A darse cuenta Que él interactuaba A partir De una asunción Que predominaba En su vida Yo soy más vivo que tú Y a partir de ahí Empezamos a hablar Entonces la gente Un poco como que le huía La gente decía Y este Que se habrá creído Porque claro Es muy difícil Encontrarse con una persona Que de entrada A boca de jarro Sin decírtelo Te hace entender Yo soy más vivo que tú Y es así Como se va a manejar Nuestra amistad Nuestra relación Nuestro vínculo laboral Yo soy más vivo que tú Yo soy más rápido que tú Yo siempre voy a ser Mejor que tú Al dar la vuelta De los 65 años La vida se le empezó 2009 Sí, va Sí 2009 65 años tenía Más o menos La vida se le empezó A venir abajo Todo se le empezó A derrumbar Al llegar a los 70 años Ya lo había perdido todo No solamente su mujer Sus hijos La tercera propiedad Que tenía Automóviles Negocios Lo perdió absolutamente todo Porque había arrastrado Una hipótesis De vida equivocada Yo soy más vivo que tú En el filósofo En el filósofo Todas las hipótesis Que el filósofo se postula Generalmente Están asociadas A la superioridad Cuando un filósofo Habla Habla Desde la tarima ¿Ok? De la superioridad Todas las hipótesis Filosóficas Se apoyan ¿Ok? En un constructo Teórico Que tiene que ver Con la soberbia ¿Ok? Es una soberbia Por supuesto Bien ganada Producto de los estudios ¿Ok? No es una Soberbia Que apunte O que esté construida En aras De destruir A terceras personas Es una soberbia Que apunta A vencer Y a dominar El universo De la epistemología ¿Ok? Entonces Es ahí donde Muchos filósofos Cuando no han encontrado Dentro de su derrotero De propuestas filosóficas De hipótesis teóricas Cuando no han encontrado La resonancia Que esperaban Es que se han frustrado Y muchos se han terminado Suicidando Suicidando El caso de esta persona Que yo les he mencionado Que es una persona Muy simple Sin formación académica Sin ser filósofo Su propuesta De vida Yo soy mejor que tú Terminó encontrando El derrotero Que finalmente Iba a encontrar La gente Se iba a revelar Porque la gente No es estúpida Nadie es idiota Nadie es idiota Ese es algo Que para mí Es 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 un sine qua non En mi vida Cada vez que me encuentro Con una persona Jamás 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 Considero que esa persona Está por debajo de mí Por ahí yo tengo Mejor formación académica Pero esa persona Puede tener Talento 1 Talento 2 Talento 3 Talento 4 Talento 5 Con lo que pueda ser De mi vida Una demolición ¿Ok? Nunca se debe Subestimar a nadie Este señor Subestimó A la sociedad A partir De una hipótesis Yo soy más vivo que tú La sociedad Se la devolvió Lo liquidaron ¿Ok? Lo liquidaron completamente Ahora bien El filósofo Dentro de ese túnel oscuro En algún momento En algún momento Tiene que pedir auxilio Porque la única forma De salir de ese túnel Es O encontrar La respuesta A tus hipótesis O que alguien Te tire un lazo Un lazo quiere decir Que alguien te alcance Una llave Para abrir la puerta Y salir corriendo Lo mejor a veces Es salir corriendo Es salir corriendo Y respirar Y respirar todo esto Cuando yo tengo La mente atribulada Y que me estoy destruyendo Y que digo Puta madre ¿Qué hago con este pensamiento? Que me está liquidando Hay pensamientos Que a veces a mí Me voy acá a dos cuadras Loco Que está la playa Que es una maravilla Que ustedes no se pueden imaginar Y me pongo a respirar Y me pongo a respirar Y camino y respiro Y digo Puta madre Me estaba atribulando Ese pensamiento Sin embargo Logro de alguna manera Llegar A una conclusión Por lo menos yo tengo Un propósito en mi vida Un propósito en mi vida Bueno Tengo Tengo más de un propósito Pero tengo un propósito En mi vida Tengo un ancla Una ancla judeo-cristiana Que ya se las he comentado Infinidades de veces Me he encontrado La felicidad En dos items Un six pack Y la lectura de la Biblia Que me hace Eternamente feliz Eternamente feliz Si Perú clasificara A Qatar 22 El próximo año Qatar 22 Increíble Sería más feliz Obviamente Sería mucho más feliz Pero eso A estas alturas Es pedir mucho Ojo eh Se los voy anunciando Los viricuetos Y bemoles De la filosofía Del hombre contemporáneo Yo soy Miguel Desde South Beach, Florida Ya regreso con otro video Adiós Chau chau Adiós